youtuberos acá tenemos dos vídeos uno va corriendo de forma totalmente normal y debajo aparece el mismo vídeo y lo hemos echado a andar en contrario o en reversa y es muy fácil de hacer con filmora para poner este vídeo dentro del programa pulsamos importar archivos multimedia aquí presionamos sobre el vídeo damos un clic en abrir y el vídeo aparece en la ventana principal el vídeo lo ponemos en la primera línea de tiempo ahora se ve el vídeo y debajo aparece el audio de este vídeo ahora echamos a andar el vídeo vemos que corre bien y después volvemos a detener el vídeo ahora el cursor lo ponemos al inicio para poner el vídeo en reversa o en contrario con el botón derecho del mouse presionamos sobre el vídeo y de todas las opciones que aparecen ahora pulsamos sobre velocidad y duración destacamos reproducir vídeo clic en reversa en la ventana que aparece ahora pulsamos en ok echamos a andar el vídeo y vemos que el vídeo ahora está corriendo totalmente en reversa como usted puede ver poner un vídeo desde el final hasta el principio con filmora es muy fácil de hacer si usted sigue paso a paso este vídeo así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo convertir un vídeo normal en negativo y este link para aprender cómo recortar un trozo de vídeo con mi teléfono con cut video y este link para aprender cómo reducir un vídeo a menos de 64 megabytes en el mismo whatsapp